El desbobierno del campo, columna de opinión de Felipe Zuleta Lleras para El Espectador. No en vano en la última encuesta de Inbamergaro, la impopularidad de Petro ascendió al 66%. Me imagino que esos ciudadanos son los mismos que dicen fuera Petro, a quienes él tinda de asesinos y fascistas. El descontento es enorme porque el gobierno, objetivamente a un lado, no es malo, es pésimo. La inactitud de casi todos los autos funcionarios del gobierno, empezando por la del presidente Petro, se ve a diario. Escasez de gasolina para aviones, pago de nómina tres veces, mentiras sobre el eventual tracionamiento de gas, La ejecución de los presupuestos y las mentiras del presidente son el mal diario de cada día. Petro es un inacto y es, ya lo había demostrado con creces cuando fue, tal vez, el peor alcalde de Bogotá después de Samuel Moreno. No es sino acordarse lo que hizo con las basuras. ¿Qué es lo que pretende hacer hoy con los pasaportes de los colombianos? La improvisación, la rabia contra el sector privado y la estupidez es una mezcla letal que está afectando a los colombianos. Conviene acá recordar a la segunda inacta de la nación, es decir, a la vicepresidenta Francia Marquez. La ejecución del presupuesto del Ministerio de la Igualdad, que es de 1,5 billones de pesos, apenas alcanza el 1% en lo que ha ocurrido de este año. La señora Marquez ha demostrado ser tan incompetente como arrogante. Petro, con tal de haber ganado las elecciones, se llenó de bribones durante la campaña. Lo grave no fue eso, sino que los llevó al gobierno a que robaran, como el caso de Olmedo López, que en su propio dicho no solo se dedicó a robar, sino a comprar congresistas, siguiendo instrucciones desde la misma casa de Nariño. Según él, le ha relatado a la justicia. Entonces, este gobierno sabe decir que en los gobiernos pasados se robaron 12 billones de pesos en el Departamento Nacional de Planeación. Y tiene que salir la Contraloría a desmentirlos porque las investigaciones hasta ahora muestran hallazgos fiscales por 2,5 billones. Y bueno, el que haya robado en cualquier gobierno y cualquier monto de plata se tiene que ir para la cárcel, sin excepción alguna. Es tal la torpeza de este gobierno que salen los altos funcionarios a desmentirse entre sí. Tal como lo vimos esta semana con la crisis de la gasolina para aviones. Una cosa dijo Copetrol, otra dijo la aeronáutica. Distinto por el argumento del ministro de Minas y, por supuesto, las mentiras de Petro en sus redes sociales. A Colombia le quedan los años de esta horrible noche y nos toca aguantar porque así funcionan los sistemas democráticos. Pero ojalá los políticos aprendan de esta horrible noche elección y no hagan pendejadas en las elecciones del 2026. La oposición tiene que ser más inteligente y coherente de lo que ha demostrado hasta ahora. De lo contrario, el país corre el riesgo de caer en manos de otro inédito, aunque hoy lo veo bastante difícil con la impopularidad de Petro. Estos 24 meses nos van a parecer eternos, sin duda alguna, pero no hay más que.